A dos heroicas naciones ofrendo mi admiración Paraguay de la pachos en flor, Japón crisantemos de sol Paraguay y Japón, países hermanos que van de la mano hacia un mundo mejor Venciendo barreras de espacio y de tiempo, hoy son noble ejemplos de la integración Glor a la tierra de los comuneros, glor al imperio del sol naciente Salve Paraguay y Japón, patrias fraternas que van de la mano hacia un mundo mejor Salve Paraguay y Japón A dos heroicas naciones ofrendo mi admiración Paraguay de la pachos en flor, Japón crisantemos de sol Grisol de dos razas fucantes, mimadas de gloria y honor Grisol de dos razas fucantes, mimadas de gloria y honor Paraguay y Japón, países hermanos que van de la mano hacia un mundo mejor Venciendo barreras de espacio y de tiempo, hoy son noble ejemplos de la integración Glor a la tierra de los comuneros, glor al imperio del sol naciente Paraguay y Japón, hermanos de corazón Paraguay y Japón, países hermanos que van de la mano hacia un mundo mejor Paraguay y Japón, países hermanos que van de la mano hacia un mundo mejor